Hoy hablamos de cómo se puede emprender haciendo networking y mi nuevo proyecto. Escucha. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuki. Hola, qué tal? Bienvenido, bienvenida a este episodio. Episodio número 39 de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen punto net, la plataforma que durante el mes de noviembre está con un 50 por ciento de descuento. Yo que tú no me lo pierdo. Así que pásate por Club Kaizen punto net y avisarte que estoy en búsqueda de 15 personas que quieran montar un negocio en Internet y puedan rentabilizarlo. Y en un futuro, si se es consistente o constante, puedan también vivir de ese emprendimiento. Más información sobre el programa de mentoría en robertsasuke.com barra mentoría. Están abiertas las inscripciones hasta el 30 de este mes de noviembre. Vamos a hablar en el día de hoy sobre cómo cómo hacer negocios, otra forma de hacer negocios y es el networking, las redes de contacto, cómo aprovechar las relaciones clave con ciertas personas de diferentes áreas para yo seguir creciendo como emprendedor y también, claro que sí, hacer dinero. Y te lo voy a contar con la idea que se me ocurrió hace unos días. Te cuento que a raíz del premio de los Latin Podcast Awards, pues enviamos una nota de prensa a los medios, los medios locales se dieron y se hicieron eco de la noticia y demás. Y la gente comenzó a felicitarnos, a darse cuenta de lo que habíamos ganado. Fuimos a programas de radio y demás y comencé a conocer otras personas que hacían podcast en mi país. Yo siempre tuve la percepción de que en mi país se hacían pocos podcast, pero sabía que este año, a razón de que Spotify desde octubre de 2018 abrió las puertas a los podcast y compró luego la plataforma Anchor o Anchor. Yo dije, bueno, es seguro que van a venir nuevos podcast, porque en Anchor tú puedes hacer tu podcast completamente gratis. Spotify es la plataforma quizás predominante en mi país en materia de música digital. Se veía venir y efectivamente en enero y febrero ya comenzaron a notarse varios podcast que están incluso en el top en mi país en Spotify. Spotify o Spotify no representa todavía en el mundo del podcast más del 20 por ciento, 30 por ciento de las escuchas en el mundo, pero eso va a ir subiendo. Ya, pero bueno. Y bueno, como veo todo este movimiento y a raíz de los premios, comienzo a hacer una investigación de quién más está haciendo podcast. Bueno, también había dado un taller presencial sobre cómo hacer un podcast y ahí salió una pequeña comunidad y demás para para ayudarles a que puedan publicar sus podcast. Pues comienzo a investigar, a ver cuántos podcast sabían y cómo lo hice. Lo hice con la herramienta que todo el mundo utiliza cuando quiere investigar algo o cuando quiere saber algo. Yo fui a Google, ya fui a Google y Google podcast dominicanos, ya y encontré una página de Internet que que dice de que es de podcast dominicanos y entro y lo que veo son programas de radios locales grabados solamente y difundidos en esa plataforma. Eso técnicamente sí es un podcast, pero no estamos hablando del podcast tradicional de la persona que hace contenido solo para las plataformas de difusión digitales y no para radio local. Es decir, el podcast también es un movimiento, un grupo de personas que producen contenido solamente para plataformas digitales. Es como hacer la analogía con los youtubers. O sea, si bien un canal de televisión, un programa de televisión puede subir sus videos a YouTube, pero también hay personas que solo hacen videos para subirlos en YouTube. Y esos son los youtubers. Entonces aquí es lo mismo. Aquí los que hacemos audio solo para las plataformas digitales somos podcasters. Bueno, me doy cuenta de que no había manera de yo conseguir un listado fiable o una base de datos. No había manera de que estuviesen reunidos los podcast locales. Había que buscarlos con pinzas dentro de Spotify, Apple Podcast. Y eso es muy engorroso porque generalmente esas plataformas no te dicen el país y tiene lógica porque esto es un movimiento mundial, no tiene limitación geográfica. Y es donde me surge la idea de. Y por qué no creamos un directorio? Vamos a crear un directorio de podcast dominicanos para agruparlos a todos ahí. Ya así quien busque igual que yo, que seguro que cada vez habrá más personas que como yo se van a interesar por este mundo y van a querer buscar podcast dominicanos agrupados. Ya para no tener que dar muchas vueltas. Vamos a crear eso. Inmediatamente comprar un dominio podcastrd.com. Inmediatamente instale el WordPress. Inmediatamente diseñé la página. Y si creía que iba a ser fácil. De hecho, la estructura de la página fue bastante sencilla para mí. La monté en cuatro o cinco horas, pero buscar esos podcast, publicarlos uno por uno, crear su perfil, enviarle un correo a cada podcaster para que sepa que está en el directorio, para ver si está de acuerdo o no. Y demás fue de mucho trabajo. Me pasé la semana pasada completa trabajando en eso. Me quitó muchísimo tiempo. Una página que no es por el momento lucrativa. Bueno, pero la ventaja, digamos que quizás a corto plazo no hay tanta ventaja ni rentabilidad, pero sí a largo plazo. Eso de eso yo estoy seguro. Es que comencé a conectar con podcasters locales que decidieron unirse a nuestro grupo en WhatsApp. ¿Ya? Y podcast que yo seguía algunos, otros que no conocía. Y la plataforma ahora mismo tiene más de 60 podcasts publicados. Yo espero que ya para los próximos días lleguemos a 80, 90 o 100. Se llama podcastrd.com. La página no se quedó solamente en el directorio. Luego pensé en la posibilidad de que de que tuviese una sección de eventos donde quien tuviese eventos relacionados con podcast pueda publicarlos completamente gratis. Ahí te da entrada a la comunidad que es nuestro grupo de Facebook, donde ya hay casi 30 personas e incluso tú puedes subir tus podcasts. Si eres dominicano, no importa en la parte del mundo que vivas. Si ya tienes tu podcast, puedes subirlo ahí y en 24 horas está habilitado tu perfil. ¿En qué va a ayudar este movimiento? En hacer un buen networking entre diferentes podcasters, en hacer crecer el mercado de consumo. Ya las personas que no saben todavía en mi país que es un podcast para que sepan lo que es un podcast y tengan ahí todos los podcasts dominicanos para que comiencen con los dominicanos y luego se vayan al resto del mundo a escuchar podcast. ¿Ya? Y también ayuda en el sentido de que con ese networking no podemos dar apoyo, crecer, profesionalizar este medio y hacerlo sostenible, es decir, monetizable. ¿Ya? Ese ya es un propósito más a largo plazo que sé que va a venir, pero que hay que ponerle el esfuerzo deseado. Y esta es una manera que te quería presentar de cómo se hace negocio también. ¿Ya? Asociándote con otras personas de tu área o que complementen tu área para crecer juntos, para apoyarse mutuamente. Por ejemplo, yo soy psicólogo, experto en marketing. Yo puedo complementarme o conocer una persona que sea publicista, que no solamente me pueda ayudar en mis emprendimientos, porque eso sería asociarse, pero sino también que si esa persona tiene un producto, tiene un servicio que ofrecer, yo pueda llevarle personas a él e incluso ganar una comisión por referirle personas. No tiene nada de malo eso. Y viceversa, a la hora de que yo necesite personas para mis servicios o necesite ofrecer un infoproducto que tenga, esa persona pueda promocionarlo también. Es decir, unimos fuerzas para que yo te ayude a ganar dinero, tú me ayudas a ganar dinero. Y si necesitamos colaborarnos, pues también nos colaboramos. Esa es la ventaja del networking. Ni hablar de las ventajas a nivel de relaciones interpersonales. Estás ampliando tu círculo, no estás trabajando solo, tienes una persona en la que puedes contar. Ojo, no es tu socio necesariamente, pero está ahí y te puede apoyar como tú le apoyarías a él. Imagínate tú tener una red de 20, 30 contactos. Tú que estás quizás emprendiendo solo, pero tienes 20 o 30 contactos que a la hora de tú ofrecer algo, ya tú le dices esos 20 contactos. Miren, estoy ofreciendo este servicio, tiene un costo de esto, pero si ustedes me refieren personas, yo les voy a dar una comisión de tanto. Y esto parece raro lo que estoy diciendo, pero esto en Estados Unidos, entre el mundo del podcast, es muy común. Personas como Pat Flynn, John Lee Dumas, Chris Docker, etcétera, se agrupan y se asocian de tal manera que cuando John Lee Dumas va a lanzar un libro, Pat Flynn, Chris Docker y demás, anuncian ese libro con su enlace de afiliado de Amazon y se ganan una comisión por la venta. Ya que cuando Pat Flynn va a lanzar un producto que acaba de lanzar, por ejemplo, un trípode que se llama el SwitchPod y demás, ahí están los otros podcasters y otros emprendedores, no solo podcasters, que hacen un review del producto, que hablan de él para que la gente vaya a reservarlo y a comprarlo. Y estamos hablando de que ganan quizás el 30% o 40% de sus ingresos mensuales viene de networking, del apoyo que recibo de las personas con quienes me vinculo. Me vinculo. Entonces, mi recomendación para ti es que comiences a hacer una red. ¿Cómo lo hago, Robert? Mira, ve a eventos de emprendimiento, ya, o de negocios, ve a eventos, aunque el tema no te guste, aunque tú sepas de qué se va a hablar, ve y espera entonces a que termine el evento y comienza a hablar con gente, ya, y pásale no solo tu tarjeta, sino tu número, mira, y llámame, yo te llamo. Eventos sociales, en internet también lo puedes hacer, que si hay un grupo de WhatsApp por aquí, y otro de Facebook por acá. Ahora, no es simplemente tomar el número, conocer personas, agruparte en una red social, es mantener un contacto permanente con ellos. Es decir, si yo conocí a una persona en un evento hoy, mañana, yo le escribo para saludarla y para decirle, mira, me gustaría que nos reunamos o que hablemos para ver cómo podemos colaborar juntos. Yo estoy ofreciendo esto, cómo te ofrecer lo otro, nos ponemos de acuerdo, nos damos seguimiento en ese sentido. Ya, el networking va más allá de conocer personas y tenerla en una base de datos. Es un contacto real, humano, permanente con el otro para apoyarse, real y genuinamente, ya, genuinamente. Así que ahí lo tienes. Una forma sumamente interesante de hacer negocios. Es una forma de también generar ingresos basado en el apoyo con otras personas. Y es algo que puedes probar y que estamos en una época donde hay muchas más posibilidades de hacer networking, gracias, por ejemplo, a las redes sociales. Así que en eso que estés emprendiendo, puedas tener personas que complementen lo que estás haciendo y que puedan ayudarte a vender y que tú les ayudes a vender a ellos también y que sea de mucho provecho. Así que aprovecha. Valga la redundancia. Pásate por Podcast RD. Acabamos de lanzarla. La lanzamos ayer lunes y luego me cuentes qué tal. Si tienes cualquier sugerencia, estoy a la orden. Nada, muchísimas gracias por escucharme. Como hace unos días, déjame bajar la música. Como hace unos días que no grababa esta semana, vas a tener partida doble. Vamos a tener episodio hoy martes y vamos a tener episodio nuevo este jueves. Así que espéralo y nos escuchamos la próxima semana. Ya sabes dónde encontrarme. ClubKaizen.net. Aprovecha las ofertas. Aprovechalas. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao. Gracias por ver el video